Vamos a presentar la nota un poco más adelante, vamos en vivo con Wilson Oliva, información en desarrollo, actualícenos Wilson. Buenos días amigos televidentes y estamos justo informando en el puente exactamente de la calle Ocaliente, unos metros más arriba pero en el sentido hacia San Salvador. Este microbus ha perdido el control y ha quedado encunetado prácticamente donde se ha tenido que romper varios vidrios para poder sacar a la gente que estaba al interior de ese microbus. Enrique si haces una toma para este sector del autobús vamos a observarlo como se encuentra en Desnivel donde cayó a la cuneta exactamente y los vidrios rotos que están sobre el pavimento para que la gente pudiera salir exactamente por esta ventanilla. Ya la mayoría y a todos están fuera en este momento pero el tráfico vehicular que se ha generado pues es bastante caótico en la calle Ocaliente. Vemos a toda la gente, a todos los usuarios, todos los pasajeros que ya pues bajaron de la unidad y están esperando a que venga otro. Señor buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Usted venía en este autobús? Sí, ahorita. ¿Qué es lo que ocurrió precisamente? El muchacho venía durmiendo y nosotros los pasamos para acá, para aquí por Agua Caliente para supuestamente salir del tráfico y es mentira y se vino a encunetar. Bueno, ¿y esa ventana se rompió del impacto o qué pasó? ¿Para salir ustedes? No, para salir nosotros, los de adentro los quitaron y nosotros les hemos estado ayudando abajo a las personas para que podamos irnos para el trabajo. La unidad venía bastante llena. Sí, veníamos topados, hasta las puertas abiertas veníamos guindados. ¿Se durmió el conductor entonces? Sí, él se ha dormido. ¿Él se quedó acá? Sí, él está ahí adentro todavía. Sí. Gracias, ¿cuál es su nombre? Bueno, Francisco. Francisco, gracias por la información actualizada sobre lo que ocurrió precisamente donde esta unidad del transporte colectivo que se dirigía hacia la capital desde Soyapango, puede observarlo usted, quedó en la cuneta, es la ruta 29 que hace su recorrido hacia la zona también de Ilopango, viene de Ilopango, pasa por los centros comerciales y también Altavista y San Bartolo. Es mucha gente la que está en el sector esperando el autobús, fue un poco caótico. Tenemos un video grabado desde mi celular que más adelante lo vamos a mostrar de cómo la gente pues estaba saliendo de esta unidad, pues estaba prácticamente atrapada, no podía salir, la puerta está obstruida exactamente de la salida de todos los usuarios. Lo tiene en pantalla, vemos el tráfico vehicular a esta hora de la mañana de la calle Agua Caliente que se complica más, ya esta calle es bastante difícil transitar a esta hora, a esta hora pico donde toda la gente ya va para sus trabajos y esto todavía lo vuelve aún más difícil la movilidad vial por este sector. Así que mucha precaución a toda la gente que va a salir de casa y va a pasar por el sector ahora mismo que se está viendo complicada la situación. Con estas imágenes en vivo y en directo para ustedes, regreso a La Señal, buenos días.